Hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy vamos a realizar la revisión de la figura de kylo ren perteneciente a la colección de black series 6 pulgadas pero antes vamos a mandar los tradicionales saludos saludos a edder sw saludos también a vice figueroa sw saludos también a carlos menos y a israel phoenix a sebastián a isa ramírez al dragon gamer 888 saludos a dark side también a willyplay777xd saludos a dan kenny los gamers y saludos a orco feroz saludos también a todos ustedes amigos y espero que les guste esta revisión vamos a proceder a revisar el empaque vemos que viene en su caja tradicional color roja con negro detalles en negro pero fondo rojo el nombre del personaje en la parte inferior izquierda el número 3 por la parte derecha del empaque en un costado el número 3 kylo ren y por un lado se puede ver también el nombre pero también la ventana de acrílico para ver pues más la figura en la parte de atrás viene la descripción que nos dice que kylo ren un oscuro guerrero en quien la fuerza es poderosa comanda misiones de la primera orden con un temperamento tan fogoso como su inusual sable de luz así es amigos pues este amiguito es muy berrinchudo como ya lo podemos ver en the force awakens y pues bueno supongo que eso se refiere con fogoso es muy de poca mecha este chavo vamos a ver pues como luce esta figura vamos a sacarla de su empaque vamos al unboxing igual dos cintas adhesivas protegiendo a kylo ren ok lo abrimos cuidando el empaque ya que si se puede ocupar y así viene nuestro querido kylo ren déjenme liberarlo de esta liga que tiene como pueden ver tiene una no una liga sino un mecate entonces lo abrimos y ya vuelvo amigos y bueno amigos ya volviendo a la revisión una vez ya que sacamos a nuestro kylo ren del empaque a manera de comentario general es una muy buena figura la verdad esta creo que es la versión mejorada la que ya tenía en la primera colección de black series había adquirido el que tenía la capucha muy corta muy pequeña este ya lo tiene pues más amplia y como pueden ver se le puede descubrir totalmente el casco eso es un buen punto en esta segunda versión del personaje ya que pues está muy bien no es movible la cabeza es lo que estaba viendo intenté removerla pero no es removible pero es es bueno saber que ya pues se puede pues ver más su casco ya que la primera pues sabrán muchos que no podías remover el pues si usa la tela que cubría su cabeza este es el sable viene con detalles en dorado en rojo en cables y algo como dry brush en color metálico se le puede quitar obviamente el láser sin embargo no se le puede poner su empuñadura en su lugar va y pues bueno aquí viene pintado rojo la lo que la culata del sable digo es muy buena figura este kylo pero vamos a dejar a un lado su sable de luz que es su único accesorio y vamos a revisar la articulación del personaje como les digo la cabeza simplemente giraría hacia los lados y si podemos girar hacia atrás pero es un lío por lo mismo que no se puede quitar tanto la cabeza solamente la articulación es viendo de frente no hacia arriba ni hacia abajo más simplemente así en cuanto a el brazo derecho pues tenemos articulación pueden ver aquí que rota que dobla y el codo también la mano pues la tiene hacia hacia arriba y hacia abajo articulación de arriba abajo porque puede sujetar el sable con ambas manos debido a la capa a este accesorio que es de plástico flexible no podemos levantar totalmente el brazo o no tan fácil creo que que no se podía pero miren ahorita ya estoy viendo que si se puede este entonces este debe ser el kylo ren mejorado me imagino porque el primero no podía levantar bien su brazo sin embargo este sí igual rota igual aquí y flexiona su codo y este también es de arriba abajo la articulación no podemos ver el torso del personaje pero porque está cubierto por el faldón y el cinto el cinturón que lo une para que lo mantenirlo ceñido vaya sin embargo tiene articulación hacia adelante y hacia atrás y hacia los lados también muy buena articulación podemos ver el faldón interno que está hecho de plástico flexible a su vez en un color negro mate podemos ver la articulación que se alcanza a dar un buen rango de movimiento estamos como abre las piernas y pues que sea de tela esto y que está abierto a los extremos pues ayuda mucho amigos en cuanto a la articulación que tiene si levantamos el faldón pues tiene si este es el mejorado porque el otro no se le quitaba esto fíjense no se le podía hacer así aquí tiene articulación en el muslo podemos ver articulación doble en la rodilla articulación de pivote en el tobillo que puede hacer girar sin ningún problema cosa que en la primera versión me vino con problema pero esta no ya que padre hacia atrás da esto y hacia delante de la punta esto muy buen juego lateral que tiene esta figura sin duda es una muy buena figura muy recomendable amigos y ya últimamente fíjense que ya no se ha visto tanto caer o ren debido a que al principio desde un inicio fue muy solicitado debido a que se iba a convertir en en esta nueva sensación como lo fue Darth Vader en su tiempo y pues bueno miren aquí como les digo el la capucha pues viene con menos menos detalle esto es lo que se está investigando tiene menos detalle en la capucha pero tiene pues el la túnica o el gorro más amplio es menos detallada hay más detalle en la que está más corto el gorro pero bueno está mejor esta versión fíjense yo la siento mejor así que bueno podemos ponerle antes de ponerle pasar así brevemente cómo está compuesto su casco realmente es impresionante ver esta figura ya con su casco expuesto ya que la primera que tuve pues era la segunda versión la que tiene más detalle en la capa pero no en el casco y pues está muy padre fíjense muy muy buen parecido a a este Kylo Ren al actor con su traje obviamente porque no se le ve la cara hubiera sido increíble que desde un inicio nos hubieran presentado a Kylo Ren con su cara pero sería un spoiler así que pues no como les digo pues puede tomar su sable de luz así o bien podemos colocarlo en la pose para que lo maneje así y con su otra mano sujete también el mango así ya tendríamos pues una de las poses tan clásicas de la película el cual la cual es cuando tomas su sable con ambas manos y así estaría así la podemos poner fíjense más o menos espero que pues les haya gustado esta revisión amigos la verdad es un pedazo de figura está muy muy padre muy dinámica la la pose en la que la puedes poner la verdad es que este Kylo si se lucieron con este detalle y como les digo fue la primera versión me parece que salió el personaje la segunda versión pues ya les digo tiene más detalle pero pues el gorro no podemos retirarlo totalmente y ver totalmente el casco simplemente un pedazo y como les digo pues así está nuestro Kylo Ren muy bueno muy padre la figura pues bueno espero que les haya gustado esta revisión recuerden que vamos a seguir haciendo revisiones aquí en su canal Diego Villa nos vemos hasta la próxima amigos comenten para que les mande saludos comenten sus opiniones denle like y suscríbanse si les gusta estos vídeos hasta la próxima amigos adiós